Son las 7 en punto Este es tu programa Cantares de mi Pueblo Son las 7 en punto El centro de Cucorongo Dedica esta bonita danza A todos los pueblos de Anca Muscamanchina Son las 8 en punto ¡Suscríbete al canal! 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 Un pueblo andino, de vasta cultura, de tradiciones y buen folclor Su rica historia, lindas de la fría, con sus costumbres te esperan guiar Fertiles tus tierras, ríos y quebradas, hermosas lagunas, bellezas y paras Cuna de las vallas, hoy ha declarado, como patrimonio de nuestra nación Por la provincia de Corondo, por sus hombres, por sus mujeres, por sus distritos y anexos Viva Corondo, Ancayo, Perú Por la provincia de Corondo, por sus hombres, por sus mujeres, por sus distritos y anexos Viva Corondo, Ancayo, Perú Por la provincia de Corondo, por sus hombres, por sus mujeres Por sus distritos y anexos, viva Corondo, Ancayo, Perú Por la provincia de Corondo, por sus hombres, por sus mujeres Por sus distritos y anexos, viva Corondo, Ancayo, Perú Por la provincia de Corondo, anexos, viva Corondo, Ancayo, Perú Coroncó, tierra generosa, bella y callada Límpico, cielo, hueso, lino, verdes caderas Tus hijos que ladran la tierra día a día Y al Iacán, Iquielca y Aguacán, mutos destinos Del que hacer, cotidian esfuerzo por tu progreso Coroncó, mi verde alfombra, meció mi funda Mi dulce, mi panza, trascurión, engañamara Arrebó, de atardeceres, de alontananza Fijano, aquel derrotero que tú me diste Piensa, ves, que no te he fallado, tierra querida Para Coroncó, tierra generosa Cura de lindas payas, gente noble y generosa Coroncó, hay gentes riquezas que tú albergas Un templo, monumento antiguo, invalorable Un puente, piedra y cal y castor Que un de tus barrios Lagunas, dos baños termales Y lindas payas Y alegra, tu fiesta padronal Del mes de junio Coroncó, tierra natal En la distancia te añoro más Aunque esté lejos de ti Por la nostalgia yo volveré Coroncó, tierra natal En la distancia te añoro más Aunque esté lejos de ti Por la nostalgia yo volveré Coroncó, tierra natal En la distancia te añoro más Aunque esté lejos de ti Por la nostalgia yo volveré Coroncó, tierra natal En la distancia te añoro más Aunque esté lejos de ti Por la nostalgia yo volveré Así, así con gusto Por Añamara Profesor Lucio Pinedo Moreno La mejor música nacional En Cantares de mi Pueblo Son las 7 y 16 minutos Humedad 64% Temperatura 29 grados Como poder olvidarte Pueblo hospitalario De Ico, Cundibre, Danzas, Payas y Panataua Mi rico Corongui Marca Junto a Calle Aguaca Mi rico Corongui Marca Junto a Calle Aguaca Nevado el Champará Puente de Cali Caldo Junto a Calle Aguaca Tuve 2- Bizet Planar Chuco Cuomo Cerrito de San Cristóbal y mi barrio en Malambo Donde de niña jugado en su calle se ha pedrado Mi rico porongu y marca junto a Callaguay Nevado en Champara, puente de Cali, Calto Mi rico porongu y marca junto a Callaguay Nevado en Champara Puente de Cali, Calto En mi barrio dos de mayo hay dos celosos guardianes Uno es mi aña Marino y San Pedrito el Borrachito En mi barrio dos de mayo hay dos celosos guardianes Uno es mi aña Marino y San Pedrito el Borrachito En mi barrio dos de mayo hay dos celosos guardianes Uno es mi aña Marino y San Pedrito el Borrachito En mi barrio dos de mayo hay dos celosos guardianes Uno es mi aña Marino y San Pedrito el Borrachito Integración musical Chavín La voz inconfundible de Flor Coroguina Dedicado a Corongo, sus siete distritos y siete barrios Una de artistas y siete barrios Bajo el cielo de Corongo voy a cantar, voy a cantar Sus canciones melodiosas y sus tradiciones en mi provincia A ti Corongo provincia, una llegada por el flor andino En tus rodas de oro, tus hijos te saludamos El cerro de Callaguay, junto a mi yacierta, llevo su chanzo allá Juntos testigos donde se dan omenas Baila, 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 archivillano Rivas Compositora en Casino En el ministerio les dieron gran recuerdo, gran recuerdo 1943, inorbitables para Corongo Especha bien que registra, registra tu nombre como provincia Tu capital Corongo, un distrito de mi mandor Bica por Coronguina, tu rebelde, te saluda En tu boda de oro, reciben este ordenaje Juntos testigos donde se dan omenas Yucan, la bambana, pufusca, corongo, bambana, se ha nacido Yucan, la progresiva Siete distritos de Corongo, siete distritos de Corongo Baila, 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 barcelina Sánchez Yucan, la bambana, se ha nacido Yucan, la bambana, se ha nacido Yucan, la bambana, se ha nacido Cuando regreso a mi pueblo Me invade aromas de eucalipto Vientos de junio me silban Alegres los trigales danzan Corongo, imán, ticaña, huaca Colorido amor de huapaca Pumas, tejados y empedrado Dulce infancia de recuerdo Corongo en junio está de fiesta Hallas de artires dan la vuelta Tonalitas enroncadoras Y gran guerreros panataguas Lucecitas y parecitas De amores en cal y canto Bailando bajo el manto Del viejo en sus callecitas Yucan, la bambana, se ha nacido Cuando regreso a mi pueblo Me invade aromas de eucalipto Vientos de junio me silban Alegres los trigales danzan Corongo, imán, ticaña, huaca Colorido amor de huapaca Tumas, tejados y empedrado Dulce infancia de recuerdo Corongo en junio está de fiesta Palas de artires dan la vuelta Tonalitas enroncadoras Y gran guerreros panataguas Lucecitas y parecitas De amores en cal y canto Bailando bajo el manto Del viejo en sus callecitas Por el camino me voy Dejando el cielo azul Calidas aguas de tú ¿Cómo está el día de hoy? Solo añoro volver de tu chichita bebé Y en la mañana recordar Tu risa alegre al despertar Solo añoro volver de tu chichita bebé Y en la mañana recordar Tu risa alegre al despertar Triste ni bueno está hoy Tras luz de tu chichita bebé Tras luz de ir yo me voy Tras luz de ir yo me voy Aunque el destino es así Tu aroma de junio en mí Solo añoro volver de tu chichita bebé Y en la mañana recordar Tu risa alegre al despertar Solo añoro volver de tu chichita bebé Y en la mañana recordar Tu risa alegre al despertar Solo añoro volver de tu chichita bebé Y en la mañana recordar Tu risa alegre al despertar Tu risa alegre al despertar Tu risa alegre al despertar Música Música Miñagüín, lugar hermoso, pedazo de cielo donde yo nací Solo tú eres testigo de los sufrimientos de la infancia De los sufrimientos de la infancia Miñagüín río, tú te llevas desde tus corrientes lágrimas, niña Cuántas veces en tu ribera hemos llorado con mis hermanos Hemos llorado con mis hermanos Miñagüín, lugar hermoso, pedazo de cielo donde yo nací Solo tú eres testigo de los sufrimientos de la infancia De los sufrimientos de la infancia Miñagüín, lugar hermoso, miñagüín, china Tú eres la fuente de mi inspiración Quisiera robarte un beso Por el camino de nueva victoria Por el camino de nueva victoria Y a mi querido siempre te recordaré Tu cielo azul nunca lo olvidaré Mami, nada más sea para ti va mi canción Cuídale a Dios para mi felicidad Y a mi querido siempre te recordaré Cielo azul nunca lo olvidaré Mami, nada más sea para ti va mi canción Cuídale a Dios para mi felicidad Cuídale a Dios para mi felicidad Y a mi querido siempre te recordaré Cielo azul nunca lo olvidaré Cielo azul nunca lo olvidaré Mami, nada más sea para ti va mi canción Cuídale a Dios para mi felicidad Cuídale a Dios para mi felicidad Humedad 64%, temperatura 29 grados Son las 7 y 31 minutos Río Corombo Río Corombo tiene su fuente De pura piedra y calicando Donde se pasa y se repasa De chopi, marca, acá y harina Por ese puente todos pasamos Y muchas veces nos detenemos Para mirar las cumbres nevadas Esos nevados de la cordillera Para mirar las cumbres nevadas Esos nevados de la cordillera Así, así, centro musical Corombo Los corondinos vienen trayendo Las melodías de sus canciones Abre tu puerta corondinita Para entregarte mi amor profundo A retirarme vuelvo a cantarte Seguramente me has escuchado Cuando tú sales ya no me encuentras Solo mis huellas habré dejado Cuando tú sales ya no me encuentras Solo mis huellas habré dejado No duermo pensando en ti, cholita Te quiero, te adoro a ti solita Paisana, tus besos me vuelven loco Añoro tus encantos y tus caricias Recordando a Don Teodoro de la Cruz Por Corombo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos muchachita colombina! ¡Gracias! Estás escuchando Cantares de mi Pueblo Con 38 minutos Desde la cumbre te canto Oh bella ciudad Región con aire imperial Tu champará Celoso guardián Todos te ven De blanco estás Que al meditar Del mirador La inspiración Eres tú Tu costumbre Tu belleza Paisajista Que baila Con su antuento Y su sonrisa El pueblo Está de fiesta Todos salen a bailar Al compás de una tonada Al compás de una tonada Gran euforia regional Triste recuerdo Triste recuerdo Se empiezo a vivir Cuando la distancia Me impide volver Canta el corazón Hermano Al pueblo Al pueblo Que es tradición Oh Tierra privilegiada San Pedro Es tu patrón Tu simpa naturaleza Tu simpa naturaleza Invita a una fiesta andina Ciento versos que me dicen Tu folclore es poesía Entre todos el primero Morongo inspiración Morongo inspiración Música 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 Julio Sabino Johnny Vega Walter Moreno Celestino Pinedo Santos de la Cruz Somos Los aventureros Del requinto Coromino Música En el departamento de Anca Música Hay un lugar Incomparable Música En el departamento de Anca Música Hay un lugar Incomparable Música Este lugar Incomparable Es la provincia de Corongo Música Música Con su puente Calicanto Y su cerro Callahuaca Música Amor y cariño Amor y cariño Para mi tierra linda Que me vio nacer Corongo Y sus siete barrios Música Para el señor Sibiriano Velásquez Nos vamos a Ñagüín Música Yopis Nauribamba Querido Música Rodeadito Rodeadito de Eucalipto Música Así es mi bello Corongo Música Rodeadito de Eucalipto Música Con su levado en el champara Y sus baños termales Música Tierra de hombres valientes Bellas mujeres que te adornan Música Viva mi tierra linda Corongo donde nací En una de las bellas bañas Orgullo de mi Perú Y San Pedrito milagroso Derrama tu bendición Que tus hijos colonguinos Tifloran de corazón Ahora sí Música Vamos Vamos en los siete distritos Aco Cusca Yana Yupan Bambas La pampa de mis amores Vamos Yondi Ahora Vuelta Música Así Música Con cariño Para mis buenos profesores Alfredo Valdez Oxas Rubén Garay Y Faustino Retuerto Flores Vamos Gracias por sus enseñanzas Música 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 Y van a mi mente Recuerdos muy gratos Música 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 Del arco a la plaza, de a mi concha pampa, los baños de a ti cara, colgaban mi pacatquí. Del arco a la plaza, de a mi concha pampa, los baños de a ti cara, colgaban mi pacatquí. Eres son los barrios de mi santa tierra, huiches la laguna, cañarín y malambo. San Cristóbal 2 de mayo, dicho mi marca, lo llevo grabando dentro de mi pecho. San Cristóbal 2 de mayo, dicho mi marca, lo llevo grabando dentro de mi pecho. San Cristóbal 2 de mayo, dicho mi marca, lo llevo grabando dentro de mi pecho. Al compás de mi guitarra, santo patrón milagroso, quiero ver a los coronguinos. Unidos en un solo abrazo, cantando que viva corongo. Volveré pronto a corongo, para cantarle a su suelo. Mujeros que nacen del alma, al compás de mi guitarra. Santo patrón milagroso, quiero ver a los coronguinos. Unidos en un solo abrazo, cantando que viva corongo. A bailar, a bailar, con los hermanos Sabino Espinosa. Ay, ay, ay. Estás escuchando cantares de mi pueblo. Y cuarenta y nueve minutos. Temperatura, veintinueve grados. Humedad, sesenta y cuatro por ciento. Hermoso pueblo, yupindo, eres la cuna donde he nacido. Eres la tierra de mis amores, tierra querida de la infancia, tierra querida de mis recuerdos. Siguiendo aquellos hermanos, que se alejaron de tu regazo. Así lo mismo partí un día, buscando mejorar mi futuro, buscando mejorar mi destino. Yupan, mi tierra querida, eres tú como mi madrecita. Aunque me tarde en mi llegada, sé que me esperas con tus caricias, sé que me esperas para quedarme. Volveré pronto a tierra mía, a contemplar tu hermosura, para cantarte mis canciones, al compás de mi guitarra. Volveré pronto a tierra mía, a contemplar tu hermosura, para cantarte mis canciones, al compás de mi guitarra. Volveé pronto a tierra mía, a contemplar tu hermosura, para cantarte mis canciones, al compás de mi guitarra. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Al pie de corombotros del mirador Al pie de corombotros del mirador Lloraron mis ojos por mi primer amor Lloraron mis ojos por mi primer amor Sobre una peña me puse a escribir Al grabar tu nombre me puse a llorar Al grabar tu nombre me puse a llorar No cuentes a nadie que no me quieres ya No cuentes a nadie que no me quieres ya Si alguien me pregunta diré que volverás Si alguien me pregunta diré que volverás Hoy mañana se acabará Corombo Plaza Pasearinán Hoy mañana se acabará Portalito Tumarinán Hoy mañana se acabará Corombo Plaza Pasearinán Hoy mañana se acabará Portalito Tumarinán ¡Gracias! 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 Este es tu programa Cantares de mi Pueblo Son las 8 con 7 minutos Temperatura 29 grados Humedad 64% ¡Gracias! ¡Gracias! Mi Pacati, tierra querida Hoy tus hijos te recuerdan Eres grande por tu riqueza Hermoso por tus paisajes Caniñitos ríos Caniñitos ríos y quebradas Son testigo de mis amores Donde aprendí a quererte Orgullosa Pacatina Saludos para Félix Quiñones Saludos para Félix Quiñones El famoso llanatoro Salud Julio Oxas Salud Madre María ¡Gracias! La distancia nos separa Caprichosa Pacatina Por más lejos que me encuentre Yo no podría olvidarte Agua derruba Baños termales Agüitas Antimedicinal Así es lo mismo Pacatina Eres remedio Para el amor Agua derruba Baños termales Agüitas Antimedicinal Así es lo mismo Pacatina Eres remedio Para el amor Así despertar Coronguino Nos vamos a Cochapetí A la casa de Mario Rodríguez ¡Salud! Norma Esa vueltecita Con ese violín al cachino ¡Venga, torna! Venga, torna Música Esos caminos de Aticara Esa bajadita de Yecutum Son mudo testigos del juramento De aquel juramento que nos hicimos Aquel juramento que nos hicimos No vayas a pensar que si me dejas Toda la vida yo lloraría Y sé que sufriría por mucho tiempo Tarde que temprano yo lo olvidaría Tarde que temprano yo lo olvidaría Ya nada queda de todo esto Solo esos dulces que tan confuso Y donde muchas veces bajo su sombra Juramos amarnos y hasta la muerte Juramos amarnos y hasta la muerte Música Ay, ay, ay Así Catalina Acero de Calvo Nos vamos a nuestro barrio 2 de Mayo de Colombia Música Pasa tu yata, cuenta, curumi, guillacurumi Música Como yo no ando pregonando Chismoseando Tantas cosas sucedido Y entre los dos Música Como yo no ando pregonando Chismoseando Tantas cosas sucedido Y entre los dos Música Música Que tanto cuento Que tanto chisme Música Si tengo un pasado No es para tanta admiración Música En esta vida Igual que yo Como tú también Mucho tiene su fracaso Caída de amor Música En esta vida Igual que yo Como tú también Mucho tiene su fracaso Caída de amor Música Si es que tuvieras Algún derecho Música No tienes por qué Hablar mi mal Besar mi mal Música Si es que tuvieras Algún derecho Música No tienes por qué Hablar mi mal Besar mi mal Música Si los dos Fuimos paloma De un solo nido No hay motivo Y entre los dos Tanta maldad Música Si los dos Fuimos paloma De un solo nido No hay motivo Y entre los dos Tanta maldad Música Ay, 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 ay Música Levantate y vámonos Por un camino Si es que no quieren matar Que nos maten a los dos Que nos maten a los dos Levantate y vámonos Por un camino Si es que no quieren matar Que nos maten a los dos Música 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 Música